Para aquella niña que quería jugar conmigo, no sabía que se había metido con el juego vivo Niña, su retorno te canta mami Ella me engañaba, hoy lo sé, ella lo ocultaba, ya la hay que ver a otro hombre, al que siempre amaba Ella me engañaba, hoy lo sé, ella lo ocultaba, ya la hay que ver a otro hombre, al que siempre amaba Mi amor, mi corazón se atrevió al saber tu decisión, me dices que te vas y que lo nuestro terminó Que pasión se te hace a ti romper con mi corazón, saber que te adentro, causarte gran dolor La verdad, si no me amas, me di cuenta en la cama, cuando en las noches tu cuerpo desnudaba Mi cariño se activaba, si las ansias, el placer en el momento se forzaba Pero en otro hombre, a quien tú pensabas, en mi cama lo amabas, pero al contrario a él te lo revolcabas Niña, su cuerpo con su cuerpo siempre se deseaban, pero al dejarte él será mi maldición Porque eres tu vida, aquí en mi corazón, y el que te lo dice es un gusano sin razón Aunque tu partida, baby, no tenga solución Ella me engañaba, hoy lo sé, ella lo ocultaba, ya la hay que ver a otro hombre, al que siempre amaba Ya es mucha paja, te largas de mi casa, llévatelo todo hasta mi condón, para que lo pruebes en ese maricón Sé en qué pensaba cuando yo me enamoré, de una señorita vendedora del placer Y cómo no acordarme del club que te llevé, sin saber que a mi casa tu oficina trasladé Lo juro por mi vida que nunca meteré, a otra prostituta en mi cama y en mi ser Te deseo mucha suerte, no lloro, seré fuerte, yo aquí me quedo con el deseo de quererte Amada prostituta, yo te amé de corazón, y nunca me importó tu maldita profesión Amada prostituta, yo aquí me quedo con el deseo de quererte